Buenas tardes, ¿cuál tí? Buenas tardes, chicos. Como se asustéis de mi cara, me acabo de despertar. Ay, son las 8 de la mañana. No sé por qué no puedo dormir más. Bueno, y nada, me he bajado y quería ponerme la pantura. Me había dado cuenta de que la fiesta estaba vacía. Estaba viendo eso de la verdad. Así que... Voy a dar cuenta. Voy a ver qué tiempo va a ser. ¿Cómo va a ser esto de bien? Porque si va a ser calor, yo creo que ya voy a poner el saco del capítulo. Si aprovecho mi tol con el agua. Ah, lo que quería lavar es las fundas del sofá. Ah, qué pereza sacarlos otra vez. Madre mía. Bueno, se ve eso. 19 grados, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 22, 24. Bueno, ya mínima de 22. Yo creo que ya no hace tiempo de saco. Y si un día hace frío, me llevo una mantita y ya está. Sí, voy a lavar el saco del carrito, a ver si puedo sacarlo. Me apañame muy bien con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya está, así mejor. Bueno, lo voy a sacar fuera, sacudiré un poquito. Yo no sé si me escucháis algo, porque como hablo así, despacito, para no despertar a Pichuchi. Voy a buscar un poco de cachecite para ponerle encima, porque tiene manchas de grasa también. Pero voy a tener que buscar en los sacos estos, porque ya había recogido los productos. Voy a buscar un poco de cachecito. 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 ¡Gracias! 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 Son las 9 y unos cuarto... No voy a terminar de ponerla mientras despierta y come, así que lo que voy a hacer es cortar las verduras y dejarlas preparadas y cuando me vuelvo del paseo ya... Ya pondré la sopa a hacer. Ya que tengo que comprar algo. Bueno, pues no tengo, está todo vacío... Y el pollo... Cebolla... Bueno, no tengo ni cebolla. Me tengo que ir a comprar. Pues solo tengo patata y zanahoria, así que voy a tener que salir a comprar cebolla. ¡Uff! Tengo que buscar por ahí los fideos, que no sé dónde las he viajado. ¿No te he inscrito? Creo que tengo. ¿Qué? 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 Pero a mí se me le pongo un poco de arroz. ¿No? ¡Ah! No sé... Madre mía me pica la cabeza en un entorno... En un entorno otra vez. En fin... Bueno, pues nada. Voy a desayunar, que no he desayunado nada. Voy a comer un yogur. Ay, me lo voy a comer con cereales. Me he quedado algo por aquí. Listo. Que tengo que tirar la caja... Y... Y nada. Y creo que voy a adelantar el otro vídeo. Tengo que editar un poquito ahí. Así que esto que se despiertan aquí... No puedo decir para no hacerlo. Ay, voy a despertar a Marco. Uy... Otra vez me voy a olvidar de meter la cámara... A... A... A cargar. Uy, no se ve nada. Bueno... Voy a despertar a Marco porque... Son las 10 ya y... Veo que sigue durmiendo. Así que nada. Vamos allá. A ver qué hace Pichuchi. Pichuchi... Pero si ves durmiendo. Pero cómo es posible. Cómo es posible. Hola, mi amor. Eje... Eje... Pecioso de mamá. Cosita peciosa. Uy, qué dormidito. Uy, qué dormidito. Uy, qué dormidito. ¿Quién es mami? Es Bubu. Uy. Y tú a estas horas... A estas horas... Estás durmiendo tú. Por cierto, voy a buscar... Los chupetes del niño. No sé qué ha hecho ayer con ellas. La noche llegó a casa y no hay ningún chupete en la cuna. Hola, mi amor. Hola, precioso. Un besito. Un besito mamá. Un besito mamá. Precioso. ¡Ah! A ver... ¿En serio? Anoche entré aquí para buscar los chupetes y os juro que no vi absolutamente ninguno. Y ahora miro... No se ve nada. Y aquí hay dos. O sea... No me lo puedo creer. ¿De verdad? ¡Joder! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Teníamos que lavarlos. Voy a dejar aquí. Hola. Venga. Vamos a desayunar que es súper tarde. Gordainflón. Dale. Pero mami, aquí no se puede subir. Marco, bájate de ahí. Bájate que te vas a caer, por favor. Ya. No, 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 no. Venga. Aquí. Mira, mira. Mira, con esto y con esto, ¿vale? ¡Jolín! ¿Ven cómo se sube ahora? Mira. Ahora que he quitado el saco... Ya tiene palanca. El chico. ¿Verdad? ¿Quieres que una gallina? ¡Ay, Dios! Bueno. Acabamos de llegar del paseíto y, bueno, he hecho una compra también. Lo que me hacía así falta en casa porque no tengo absolutamente nada. Está todo vacío. Compré huevo, leche, carne picada, leche para marco, galletas, cebolla y esas cosas para la sopa. Me voy a poner con la sopa ya. Y... Voy a tender la ropa que la tengo allí. Todo. Mira qué guapo. Qué guapo que va este pichuchi. Qué guapo que va este pichuchi. Cómo va tan guapo. Bueno, esto se lo puse porque le di un chupa chups. Bueno, se la dio, no. Se la dieron en un ide. Así que... Como se pone pringoso. ¿Verdad, gordi? Esto hay que quitarlo también, eh. Que aquí no hace tanto frío. Mirad. Tiene esta blusita. A ver, Maki. A ver. ¿Os acordáis de esta blusa? Bueno, yo creo que no se ve nada. No sé porque lo veo súper negro todo. En fin, la tenía metida en caja como que ya le quedaba pequeño. Pero como me olvidé ayer el abrigo de Marco en casa de mi hermana, tuve que sacarle las cajas. Pero para que le quede pequeñita, pero para que... Para que la pueda sacar a la calle, pues no tenía ningún abrigo ahora. Y mira, el saco lo voy a poner encima del radiador directamente, porque así se me va a secar más rápido. Ha salido todo, todo, todo. Está perfecto, intacto. Como si fuese nuevo. No. 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 ¡Gracias! 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 Me voy a poner en mi plato para que se desfriera para que se coma un poco más. no quiero hacer ruido porque Pichuchi está durmiendo!! Son las 2 y 10 Y en breve ya se despertará Así que voy a aprovechar comer yo antes Porque si no, luego no me da tiempo y me lío con tantas cosas Que no... Luego nunca termino Así que... Estoy súper cansada, no he parado En ningún momento He limpiado un poco la casa porque hacía tanto tiempo Que no la limpiaba De estar yendo Todas las mañanas ahí No me daba tiempo de estar en casa, de hacer nada Ya está Lo voy a dejar aquí enfriar Y... Mientras voy a subir Porque tengo otra caja vacía Y quiero meter Ahí en el armario de arriba Tengo cajas de calzados Así que como me los quiero llevar con caja Y todo, no los puedo meter en sacos Así que me los voy a meter en una caja A ver si me da tiempo Antes de que se despierte el niño No sé si subirme Sí, el mamá me va a ayudar el móvil A ver si puedo hacer algo La verdad que he echado de menos de estar en casa Y descansar mientras el niño duerme O va a hacer cosas O va a hacer algo Porque estos días ha dormido relativamente poco el niño Como tengo que dormir en el carito todo el rato Pues... Bueno, tengo esta cajita Y aquí arriba en el armario Ahí arriba Tengo cajas de calzado Así que me voy a poner con ello ¡Suscríbete! 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 Un bebé despierto Tenemos un bebote despierto ¿Sí? ¿Hola? Hola mi amor Papo ¿Hola? Ay, ay, ay Ay, 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 esa carrita Qué guapo que estás, tico Hola mi amor Hola mi amor, qué de chupetes que tienes tú ¿Qué tal has dormido, gordito? Gordito Precioso de mamá ¿Te quieres bajar con todos tus chupetes? ¿Sí? Uy, uy He 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 No, 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 no No, 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 no He 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 qué estás haciendo marco te poteando marco no se hace esto dios así así metete todo entero y ahora te meto la bañera estás empapado entero no ya no en serio en el agua de bubu muy asqueroso muy han tenido también un poquito dime cómo estás marco es que no sé por qué te dejó solo se queda tontito con los dibujitos de colores los huevos sorpresa bueno son las 9 voy a de la noche y tengo aquí un puré haciéndose a ver voy a subir un poquito y aquí tengo preparadas las albondiguitas pero las voy a freír ahora cuando viene el león para que se las coma calientes y luego esto ya me dará para mañana también para marco para no darle sopa otra vez como hoy voy alternando un poquito y ahora sí que sí me voy a sentar hemos salido un ratito aquí fuera porque estaba la vecina con el peque también jugando y hemos estado ahí 20 minutitos con ellos y nada luego os contaré a ver qué dice como han avanzado en el siguiente vídeo ya que este lo voy a cerrar prontito porque ya veo que aunque me parece que hago los vídeos cortos son bastante largos me cuesta un montón cortar de los vídeos así que no no sé por qué tengo la impresión de que se está grabando oscuro si apagó la grabación luego se ve mejor jolín no te vale idea por qué se ve tan oscuro escofeme ahora y yo te asusto yupi mira una ah se oscurece ¿por qué? ya está ¿no? muy bien si ¿y qué pasó? eeeeh... el iso lo tenías muy bajo ¿el? iso el iso ¿sabes qué pasa? una corrección de luz mira la pantalla táctil ¿verdad? si es que a veces la toco y no... me parece que no es táctil pero supongo que hago algo mal o no sé no sé ese pañal está lleno si y no vamos a dormir porque es súper tarde y lo que ahora es ya sabe que le vas a hacer eso, alguno, eh ya sabes que le vas a hacer algo, eh Me quieres morder el dedo, que te veo. Papá, papá. 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 ¿Qué? ¿Vas a dormir con papá? Papá, llévame a dormir. Venga. Igual dice papá, ¿eh? El inmundo este, ya no dice mamá. Venga, vamos a dormir. A dormir con papá. Así te vas a dormir, en chándal. Sí, te has puesto como un cerdo. ¡Ay, qué chico más enfadado! ¿Ya? Estoy muy enfadado. A dormir, adiós chicos. ¡Qué sueño, por favor, que no me hipote! Venga. Venga. Ah, escúntate. Venga, venga con papá. Ah, escúntate. A ver, dale un poquito de agua antes, Gauti. ¿Me traes, por favor, la motel de mi? No sé, tengo un poquito de agua. ¿Te ha tenido una condiguita? Porque te vas a dar muchísimo. ¿A pizza? ¿Ve a pizza? ¿Me traes? ¿Se ha dejado la tele? Vamos a ver. Adiós, mami. Adiós. Adiós, adiós, adiós Mira, besos y besitos, ¿ves? Sí, muah, 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 muah ¡Bravo, mami! Así, así, muy bien Muah, 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 besitos Muah, muah, bravo, mamá ¡Bravo, mamá! ¡Uy, pero como yo! ¡Chao! Adiós